Son las versiones originales. La conformación que tiene este grupo potencia otras posibilidades, desde el ritmo, desde la armonía y desde la potencia que tiene el tema. Nigel nos va a resolver esa inquietud después de escuchar la sonoridad que tiene este grupo. Vamos a empezar con la presentación de Daniel Moreno, que es el percusionista del grupo. Él interpreta el cajón peruano. El cajón peruano es un instrumento muy particular, que tiene una historia muy universal, pero gracias sobre todo a Paco de Lucía. Él estuvo iniciando los años 70 en Perú en una fiesta y se enamoró del cajón peruano. Y lo llevó y lo insertó al flamenco porque había una necesidad percutiva y lo integró. O sea que el cajón peruano en esta música española es relativamente nuevo. Así suena el cajón peruano. Como se observa mucho en la música española, pensaría lo que es español, es peruano, naturalmente, como su nombre lo indica. La conformación del grupo tiene la articulación de Giancarlo Moreno, que es el bajista. Como suena el mago de este grupo, Giancarlo. Don Carlos Moreno, bienvenido. Segunda guitarra. Y Miguel Moreno hace la primera guitarra. ¡Suscríbete al canal!